Bien, chicos, ya estamos terminando, ya supongo que vamos a empezar a despedirnos. Estamos ganando de Women's Blues. Esto fue la previa, lo que es el aniversario de Yale, esta es la que... Esperamos que lo hayan pasado muy bien. Que haya sido una previa diferente. Podemos estar por ahí en las redes sociales, nosotros con el malo, un café, como siempre de estar acá, en vez. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!